¡Suscríbete al canal! Sí, pero es una Alicia feminista, es luchadora, es activista. Pero es un dibujo, no hablar, no, no. La que estamos esperando que llegue es una Alicia buscadora. Y es una Alicia que está en Chihuahua y que tiene una historia dura, fuerte. Vamos, ya llegó. ¡Ah, aquí está! Es Alicia de los Ríos. Que forma parte de los colectivos que han estado en busca de sus familiares desaparecidos desde hace décadas. ¿No es así? Alicia de los Ríos, muchas gracias. Bienvenida a Laverno. Oye, conocemos más o menos tu historia. Sabemos que tu mamá desapareció. Y una de las últimas veces que se vio fue en el campo militar número uno. Y hace unos días tú estuviste del campo militar número uno. Entraste a ese lugar y leíste un discurso que nos parece fantástico. Y pues queríamos que nos platicaras un poco sobre esto, sobre esta búsqueda, sobre esta experiencia de entrar al campo militar número uno. Y sobre todo lo que hay alrededor de esto. Muy bien. Muchas gracias. Qué bonito recibimiento. Gracias, Fizgón, Rapey y Pepe. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, me acordaron. Ahorita recordé con esta bienvenida que el primer textito, muy malo, por cierto, que hice hace muchos, muchos años. Se llamaba Alicia en el País de los Desaparecidos Políticos. Y ahorita que hicieron esta entrada, me superacordé de ese momento de hace muchos, muchos años. Pues sí, yo como hija de... Mi mamá y yo compartimos el mismo nombre, Alicia de los Ríos Merino. A mí me adoptan mis abuelos maternos y justo llevamos el mismo nombre. Y pues desde pequeña formo parte de estas comunidades, como dijo Fizgón, de buscadoras, de personas buscadoras detrás de sus familias. Y es claro para nosotros que... Para nosotras que muchos de nuestros familiares desaparecieron en las instalaciones militares en la década de los 70, sobre todo, 80, finales de los 60, por supuesto. Pero hay un patrón claro en que eran conducidos a las instalaciones militares, tanto en los estados y muchos de ellos los volaban hacia el campo militar número uno. Y sí, bueno, ha sido muy fuerte este suceso, ¿no? De entrar el pasado miércoles 22. Pues porque sabemos por voces sobrevivientes, sabemos pues que en estos lugares hubo más personas que no lograron sobrevivir. O sea, los que lograron sobrevivir son un número muy, muy pequeño. Frente a quienes para siempre, hasta el día de hoy, permanecen en calidad de desaparecidos. En el caso de mi mamá, bueno, pues ella fue vista. Me parece, salvo... Claro, puede haber voces contrarias, pero me parece que mi mamá es una de las personas más vistas. Y me parece también que es por la época en que sucede, en el 78. Ella es desaparecida el 5 de enero del 78. Inmediatamente, lo que nosotros sabemos por papeles de la propia Dirección Federal de Seguridad, es que es inmediatamente trasladada al campo militar número uno. Ella tenía un, digamos, era responsable militar de la Liga Comunista 23 de septiembre. La conducen inmediatamente al campo militar. Lo que sabemos, reconstruyendo por el testimonio de Cirilo, de Ramón y de Juan Manuel, ellos fueron detenidos desde diciembre del 77 en Culiacán y son trasladados hasta principios de febrero al campo militar número uno, ya en el 78. Y ahí son de las primeras personas que ven a mi mamá. Ella estaba herida, fue herida de bala aquí en la clavícula cuando la detienen. Y ellos cuentan que todavía les toca ver que un enfermero militar la está curando. Posteriormente es detenido Mario Álvaro Cartagena López, el guay más, que estuvo con ustedes el año pasado, antes de morir. Nadie nos lo esperábamos. Y bueno, él cuenta que cuando es detenido también la ve, la llevan, la conducen a él para que lo reconozca. Y el último que la ve es otro compañero de acá de Ciudad Juárez, Alfredo Medina Vizcaíno. A él lo trasladan con otras cuatro personas en mayo del 78. Estoy hablando de enero a mayo, ella permanece en el campo militar, ¿no? En diferentes instalaciones. Eso también ya nos dimos cuenta, que fueron diferentes lugares donde estuvo. Y Alfredo y a ella, y con otra persona, pues la conducen hasta la base aérea número 7, que está en pie de la cuesta, en Acapulco, Guerrero. Alfredo Medina y el otro compañero, Reyes Ignacio, lo sacan, digamos, de pie de la cuesta, pero a mi mamá no. Es la última vez donde es vista por alguien como un testimoniante, como un testigo, pues. Y pues es el último lugar donde lo ven. Nosotros estamos claros que desde ese lugar salían los vuelos de la muerte. Desde ese lugar, Mario Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo son los que elaboran todo ese plan de tirar cuerpos al mar, ¿no? Entre Oaxaca y Guerrero. Entonces, bueno, para nosotros ahí reside la importancia justo de entrar a estos lugares, ¿no? Necesitamos... Nosotros lo sabemos, yo lo decía el 22 de junio, sabemos por los sobrevivientes, pero pues a nosotros el sistema judicial nos hace comprobar que esto que dicen los testigos sucedió en estos lugares, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer desde hace muchos años, pero bueno, pues ya tenemos claro que hay una orden de que debemos de entrar ahí y hacer estos reconocimientos. Una de las cosas que son más llamativas de todos estos procesos es el hecho mismo de la desaparición. Es un tipo distinto de, digamos, de delito. Es decir, cuando una persona desaparece, crea un vacío en su familia y es muy distinto que tú puedas ver, puedas, digamos, hacer un duelo con un entierro, con un funeral, etcétera, a no poder hacer, a no saber qué pasó con tu ser querido. La pregunta de fondo es, ¿qué tan importante es la verdad para establecer los duelos, para poder hacer el duelo, para poder sanar heridas? Sí, querido, gracias. Entonces, fíjate que yo creo que esa es una de las cuestiones que, además, tengo que decirlo, las comunidades de donde venimos somos muy heterogéneos, ¿no? O sea, estamos en diferentes lugares, tenemos procesos diferentes, ¿no? Y habrá gente que dice, bueno, no, yo nunca... Son cuestiones bien, bien dolorosas, ¿no? Para muchos de los sobrevivientes, muchas personas a lo mejor dicen, no, es que yo no voy a pensar en otra posibilidad, excepto en el que está vivo, ¿no? Yo, yo personalmente, personalmente acompañada del Centro Pro, pues desde hace mucho tiempo hemos realizado planes de investigación, de acción, en todas las posibilidades, ¿no? En todas las posibilidades, porque, pues, evidentemente, yo soy historiadora y yo creo que todos hemos visto el devenir de este país, ¿no? Y entonces por ahí decimos, bueno, hay que abarcar todo. Como bien dices, la desaparición, pues siempre estás pensando. Además, todo el tiempo la gente te está diciendo, oye, me parece que la vi en El Paso, oye, me parece que la vi en un avión, oye, vieron a alguien muy parecido en Nicaragua. Entonces, pues claro, la esperanza nunca muere, pero lo que sí tenemos que ver es que no eran cuestiones, o sea, no son desapariciones aisladas, ¿no? Forman parte de una lógica contrainsurgente y esa lógica, pues, nos va presentando patrones, nos va presentando modelos, ¿no? Y entonces dices, no, pues, justo estas son las posibilidades potenciales que se delinean para conocer los destinos, ¿no? En ese sentido, yo sí creo, soy muy respetuosa también de lo que pueda opinar cada familiar, cada uno de los familiares o sobrevivientes, pero en ese sentido, yo como Alicia, hija de Alicia, sí necesito esa certidumbre, ¿no? De saber qué pasó con ella. Me es vital, ¿no? Saber qué es lo que pasó con ella. Bueno, pues esto está durísimo. Fuertísimo. Tenemos que ir a un corte comercial, vamos a ver a la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vaya, que esto está brutal. Buenísimo. Querido electorado, la cosa se puso espantosa y a harto antiderechos de las mujeres en Estados Unidos, por lo que he invitado a mi querida Andrea Arroyo y sus cartones, que luchan por las de ella y por todas. Nacida en México, Andrea emigró a Nueva York en los ochentas. Ella trabaja en pintura, dibujo, arte digital, ilustración y arte público. Es también curadora y activista. Con una trayectoria extensa, ha hecho portadas para el New Yorker, ha publicado en The Nation y The New York Times, Chartes de Grecia, Ausere de Alemania, Página 21 de Italia y cuenta con 50 exhibiciones individuales y numerosas colectivas. Sus obras se encuentran en numerosas colecciones particulares y museos, entre ellos el Smithsonianiano, el Museo Nacional de Arte Mexicano, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Pública de Nueva York. Andrea también ha realizado murales, vitrales y pinturas para una estación del metro y en dos escuelas públicas en Nueva York, además de múltiples instalaciones comisionadas por el New York Restoration Project. Entre sus premios está el Rannan Luri de la ONU, líder del siglo XXI, Latina Innovadora en las Artes, Premio Arte Político de la Bienal de Cuba, Premio del Consejo de la Ciudad de Nueva York y otros. Como artista méxico-estadounidense, Andrea rechaza la reciente derogación del derecho al aborto en Estados Unidos. Sus cartones aquí mostrados se expresan a favor de nuestros derechos. Ella considera injusta, cruel e inhumana esta situación, pues pone en peligro la vida de millones de mujeres en ese país. Ella nos dice que seguirá luchando, desde luego, convencida de que el arte puede cambiar al mundo y de que la belleza es revolucionaria. Muchas gracias, querida Andrea, por compartir tu bello trabajo con Chamuco TV. ¡Chaito! Y ya estamos aquí de vuelta en Chamuco TV y estamos con Alicia de los Ríos Merino y bueno, pues no queda más que preguntarte algo que a mí me llamó mucho la atención. Después de saber de rumores, también hay muchos escritos de las mazmorras en los sótanos de estas instalaciones militares y navales. ¿Qué es exactamente lo que están buscando en estos archivos que se están ofreciendo a abrir? Porque son historias realmente de terror. ¿Crees que estén registrados estos eventos en los archivos de las instalaciones militares? No, Rape, a mí me parece que tendríamos que seguir armando los rompecabezas, como se han venido armando hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sabemos pues que hay registros determinados, no sé, nos interesan muchas cosas, pero a mí me parece que tendríamos que ir como por cosas determinadas. Por ejemplo, bueno, yo no soy parte de la comisión, ¿no?, de acceso a la verdad, comisión por el esclarecimiento histórico, acceso a la verdad y apoyo a la justicia. Yo no soy parte de la comisión, soy familiar, pero sin embargo llevamos un litigio de hace 20 años, ¿no? A mí me parece que frente a la Fiscalía General de la República, el litigio, a mí me parece que cualquier información que nosotros podamos proporcionar al mecanismo presidencial es bienvenido por las personas comisionadas. En este sentido, bueno, nosotros hemos apuntado la búsqueda de Alicia hacia el campo militar número uno y hacia base aérea, ¿no?, que es la de pie de la cuesta. Justo en mi estudio, digamos, como histórico, o también soy representante de otras familias de aquí de Ciudad Juárez y de Chihuahua, nosotros vemos que todos tienen, la mayoría de quienes represento legalmente, ¿no?, un matrimonio, no sé, Jorge Varela y Olga Navarro, que ellos son vistos también por las mismas personas que ven a mi mamá, ¿no? Están los otros compañeros que en mayo del 78 fueron trasladados al campo militar. Entonces, sabemos que si ellos estaban juntos, el circuito de perpetradores y de instalaciones son las mismas en muchos casos, ¿no? O sea, que no tendríamos que andar con esta lógica de caso por caso, andar preguntando, sino agrupar a todas estas víctimas de la desaparición forzada. Cuando digo víctimas de la desaparición, evidentemente estoy hablando en este caso específico al que me refiero de militantes, ¿no? Cuando decimos víctimas es que, y era algo de lo que me parece remarcaba, subrayaba Fisgón, ¿no? No debieron haber sido puestos, más bien no tuvieron que haber sido desaparecidos, ¿no? En este caso siempre lo hemos dicho, tuvieron que haber sido puestos a disposición de las autoridades legales, ¿no? Cuando nosotros estamos diciendo que caen a campos militares, estamos hablando de cárceles clandestinas y estamos hablando de planes de exterminio, es decir, que ya iban a entrar y no iban a salir. Por ejemplo, algo que, insisto, algo que no hemos resuelto es que determinó que algunos sí fueran puestos en libertad. Evidentemente, qué bueno, ¿no? Porque son además quienes están testimoniando lo que sucedió adentro. Pero, por el otro lado, sí necesitamos acreditar a través de esos archivos, a través de esas instalaciones. Pero, ojo, a mí me interesan mucho los archivos por una cuestión, porque ahí nos va a decir quiénes eran los que estaban en funciones, no nada más de mandos operativos, sino también quiénes cuidaban, quiénes alimentaban, quiénes trasladaban. A esas personas, me parece, hay que insistirles, hay que insistirles que hablen, que testimonien, ¿no? Que han pasado cinco décadas casi y me parece que es el momento de hablar, ¿no? Es el momento muy doloroso, muy, muy... Pero me parece que es la responsabilidad de hablar está puesta hoy, ¿no? El deber, la ciudadanía, todo eso implicaría que la gente que estuvo en funciones en ese momento, en ese lugar, las enfermeras, les digo, por ejemplo, que había un enfermero que limpiaba la herida de mi mamá, entonces me parece que es justo a estas personas a quienes les estamos diciendo que hable. A propuesto de esto que mencionas, tu mamá fue detenida y desaparecida el 5 de enero de 1978. El 5 de enero del año pasado, tú escribiste una carta donde recordabas que cada 5 de enero tú escribías una carta a los Reyes Magos pidiendo, pues, que regresara tu mamá. Pero el año pasado escribiste una carta, ya no a los Reyes Magos, sino a estas personas que estás ahorita mencionando, ¿no? Toda esta cadena de mando y todas estas personas que estuvieron en contacto con los detenidos, con los que después serían los desaparecidos, pidiéndoles, finalmente pidiéndoles lo mismo que le pedías a los Reyes Magos. ¿Has tenido respuesta a partir de que se hizo pública esta carta? ¿Ha habido respuesta a ello? ¿Qué ha pasado? Sí, mira, ha habido respuesta en el sentido así como nosotros queríamos poner, digo nosotros, yo, el PRO, la familia, el colectivo con el que trabajo, nosotros queríamos poner en el espacio público la discusión y me parece que esto tiene un paralelismo con lo del campo militar, queridos moneros, porque lo del campo militar, por ejemplo, se decía, es que son rumores, o sea, no hay nada cierto, ¿no? ¿Quién sabe si pasó aquí algo? O sea, lo dicen, pero pues no acreditan nada. Y en términos de los perpetradores, pues siempre nos decían, es que ya se murieron, todos se murieron, ¿no? como si la gente tuviera que morirse así nada más por llegar a los 70, pues no, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, no, no, hay gente viva y hay gente que pueda hablar todavía, justo por eso escribimos esta carta, después de tener una primera reunión, es esta carta con un posible, posible responsable en la desaparición de mi mamá, tenemos una audiencia en la Fiscalía General de la República, ellos dejaron rastros, ellos dejaron huellas, eso es lo que yo le decía justo a este personaje, ¿no? En esa ocasión, digo, es que dejaron huellas en sus propios archivos, dejar su nombre en un documento legal, es lo que lo tiene aquí, ¿no? en el caso de mi mamá, hasta la fecha no hay comunicación, digamos, en términos del correo electrónico que dejamos como medio de contacto, sí hubo por ahí algunos mensajes, sobre todo de apoyo, de solidaridad, por ahí alguien que me decía que sí los iba a encontrar o que nunca los iba a encontrar, ¿no? Pero hasta la fecha Pepe llevamos tres diligencias ya con gente relacionada directamente en el caso de mi mamá, ¿no? Aquí lo que siempre hemos dicho es que cualquier, cualquier, cualquier información que puedan aportar en estas declaraciones las agradeceremos profundamente nosotros, ¿no? Porque además yo ya había vivido todas las, todas las declaraciones que se venían dando en la FEMOS, o sea, 20 años atrás yo ya lo había vivido en estos testigos de gran impacto como eran los de Nazarar o, ¿no? Las declaraciones de Nazarar o cuando iba Luis Echeverría a la FEMOS, pues aquello era un circo, ¿no? Y siempre llegaban y decían que se acogían al artículo 20 y que no iban a hablar y en este sentido nosotros lo hemos tratado de hacer apegadas, apegados pues a, a, a las declaraciones que tenemos de el tiempo de su desaparición, ¿no? De los 70s, que eso lo recuperamos de los archivos, ¿no? Y de las investigaciones que hemos venido, venido haciendo en los años. Una pregunta y te pido que me contestes muy brevemente porque ya se nos acaba del tiempo, vamos a pasar al plus de YouTube. ¿Tú crees que de veras es necesario hacer toda esta indagatoria para llegar a una reconciliación? Sí, yo creo que es necesario, ¿no? Porque son procesos inconclusos, procesos necesarios para poner un freno a la impunidad de hoy. O sea, a mí me parece y lo decía Fisgón, lo decía yo el miércoles 22, ¿no? No hay verdad sin justicia y sin justicia es muy remoto que pueda haber una cultura de paz, ¿no? Una paz plena en nuestro país. Si no hay esto, digamos, porque además son heridas subterráneas que ahí están y emergen en cualquier contexto de conflicto y entonces si no le damos una salida contundente, exhaustiva y de verdad, es muy difícil que podamos decir en este país hay paz porque son procesos de impunidad de larga data, ¿no? Entonces, antes de reconciliación tenemos que hablar de verdad y de justicia. Oye, pues mencionabas este acto histórico en el campo militar número uno. Hubo ahí en ese acto una declaración polémica en el discurso del general secretario Cresencio Sandoval donde decía que ya el presidente había dado el listo bueno para que se incluyeran en el monumento a los caídos los nombres de los militares que habían muerto también en esta guerra sucia que ustedes dicen que es mal llamada guerra sucia. Aprovecharía para preguntarte por qué mal llamada guerra sucia y preguntarte cómo fue la reacción. Bueno, vimos ahí en ese momento una reacción de los familiares que estaban ahí, pero cómo ves tú esta propuesta y cómo ves tú la reacción de los familiares y de la gente que está organizada en esta búsqueda de familiares desaparecidos. Sí, sí, Pepe, mira, nosotros de repente no hemos estado de acuerdo con guerra sucia porque creemos que es un término que además se acuña como en los 80, ¿no? a través de justos medios de comunicación y necesita nombrar este periodo, entonces lo denominan guerra sucia en el sentido de que, bueno, sí había un encuentro beligerante entre dos partes, pero hay como prácticas sucias, ¿no? Malas prácticas o prácticas de eliminación de una parte que es el Estado, ¿no? Habemos gente que lo denominamos contra insurgencia porque nos parece que era como toda una lógica que involucraba pues circuitos, que involucraba diferentes elementos de la contra insurgencia, ¿no? Contra las insurgencias desplegadas en ese momento y hay otra parte sobre todo muy cercana a otros procesos latinoamericanos que le denomina terrorismo de Estado. Bueno, también está mi compadre Fritz Glockner que le dice guerra de baja intensidad, ¿no? Que está como más cercana a este límite ya con el zapatismo. Entonces, bueno, usamos como todos estos términos, ¿no? Pero la cosa no es pues confundir al público, ¿no? Sino, bueno, tenemos diferentes argumentos de por qué unos sí y otros no y justo esto de guerra implica lo que decías, ¿no? El anuncio que daba el general Sandoval González, Luis Cresencio Sandoval González, sobre la inscripción de militares caídos en estos eventos que forman parte de la contra insurgencia, ¿no? Yo lo decía, ¿no? Lo he intentado como estudiar a partir de la historia. Las comunidades, nosotros, insisto, no somos homogéneas, somos bastante heterogéneas, ¿no? Hemos sobrevivido también a muchos, muchos años. Hay sobrevivientes, hay jefitas todavía, muy pocas, fundadoras de estos comités y luego nos integramos los hijos e hijas de víctimas. Entonces, les doy este panorama para decir, pues somos muy, muy, de repente heterogéneos y las reacciones me parece hay un consenso en que fue una frase provocadora por el momento en el que lo dice, ¿no? A mí, personalmente, Alicia de los Ríos, ¿no? Como activista y como historiadora también me queda claro que el ejército siempre va a poner sus laureles en su personal, ¿no? Sobre todo en el personal que muere en diferentes acciones. Nosotros también de otras formas pues estamos relaborando las memorias de la insurgencia. Yo siempre he reconocido pues a mis padres, a mi padre y a mi madre como unos insurgentes y como tal lo reivindico, ¿no? Entonces, las reivindicaciones están, claro, desde el lado del ejército es una reivindicación oficial, ¿no? Y la provocación es porque está en medio de un acto que tiende a, sobre todo, a las indagatorias para la comprensión histórica, para un relato histórico como es el que está encargado a la comisión, ¿no? Esclarecimiento histórico, pero también insisto porque son procesos que no han tenido fin, no han llegado a la responsabilidad penal de quién ordena la contrainsurgencia y quién participa de ella, ¿no? Entonces, yo creo que el momento no era el adecuado, fue en ese sentido porque, pues, es un proceso que viene empujado justo por las comunidades de sobrevivientes y de familiares y aunque estuviéramos en su casa, es decir, en el campo militar número uno, me pareció que el momento fue inadecuado, insisto, que fue una provocación y que debió, debió hacérselo saber a su comunidad, es decir, a las familias y a los militares, ¿no? que estaban ahí presentes en otro momento si esa fuera su decisión, pero no en ese momento, ¿no? Me parece que fue un gran desatín. Pues, sí, yo fíjate, precisamente concuerdo contigo, yo creo que hay que cuidar las formas, entiendo, yo, de que puede ser una especie de toma y daca, ¿no? El tratar de derribar la puerta del ejército mexicano megapoderoso y con una conducta muy tradicional, muy conservadora, haya sido una especie de negociación. Bueno, abro los archivos y, pero quiero que se reconozcan a mis soldados que cumplieron órdenes. Hay una cadena de mando en ese entonces, una cadena de mando que puede llegar incluso hasta la máxima figura presidencial. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas en todas ellas se le tiene un respeto increíblemente poderoso al Ejecutivo. En ese entonces Luis Echeverría, ¿no? Y bueno, y López Portillo y vaya, y la lista puede ser enorme. Hoy tenemos un presidente absolutamente distinto, diametralmente opuesto y bueno, está totalmente convencido del pueblo uniformado, del usarlo para poder contrarrestar la corrupción en muchísimas instituciones gubernamentales y bueno, sin embargo, sí se tiene por supuesto la idea de que hubo crímenes, hubo crímenes, hubo a los derechos humanos, hubo todo esto. Es una situación mega complicada, ¿no? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué más podemos agregar a todo esto? Sí, sí, a mí también me parece que hay un montón de capas, de aristas, ¿no? O sea, insisto, yo he seguido escuchando, después del evento del 22 de junio, volví a escuchar reiteradamente las intervenciones de todas, de todos, ¿no? Y coincido con RAPE que evidentemente hay un convenio de yo te doy y tú dame también, pues porque además es mi comunidad, ¿no? Lo estoy hablando así hipotéticamente como si fuera el general Sandoval González, dame y yo te doy, ¿no? En ese sentido, a mí lo que me parece bien importante recalcar, insisto, con todo el respeto y con todo, compartiendo la indignación del momento y de esos dichos, a mí me parece que es importante recalcar que el plan de trabajo y el acceso tanto a las instalaciones como a los archivos continúa firme, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que continuar pensando que se va a hacer ese trabajo. Yo lo decía, vamos a coadyuvar, ¿no? En determinado momento vamos a coadyuvar. Lo de las cadenas de mando, lo de la obediencia de vida, ¿no? Todo esto va a salir de la propia investigación histórica y jurídica, ¿no? Es decir, es cierto que era un civil quien ordenaba. Miren, es bien, bien interesante, por eso yo los invito a volver a escuchar los audios, ¿no? El video, porque el propio general Sandoval González enlistó 1965, que es aquí en mi tierra, ¿no? El asalto al cuartel Madera, el asalto al cuartel militar en Ciudad Madera, el 68, 71 y los movimientos sociales en Guerrero. Ahí, yo lo que estaba pensando a una velocidad, sí, yo pensé primero que era lo que iba a hacer el ejército y dije, la investigación, y dije, ¿por qué no entra la contrainsurgencia, ¿no? Ahí, la de la ciudad, en las ciudades, sobre todo. Y entonces, me quedé pensando mucho tiempo después y es sobre todo cuando actúan como tropa, ¿no? Cuando el ejército actúa como tropa, eso es bien, bien interesante, ¿no? Porque se diferencia de la actividad que tuvo en la contrainsurgencia, porque ahí, al contrario, eran militares adscritos a la brigada especial, que nace, digamos, con un, nace con un plan de origen que es el exterminio de los opositores. Fíjense, ahí no entra esta investigación, ¿no? Y eso es bien, bien, bien interesante. Y yo pensaba, bueno, o sea, en términos contextuales y en argumentos históricos, pues tenemos como esta relación del ejército con los latifundistas de la Sierra de Chihuahua, ¿no? Como a los binateros, a los latifundistas, y justo es por eso el encuentro del Grupo Popular Guerrillero en el 65 con el ejército, en el 68, pues ya está más que superado, ¿no? Que fue un grupo de élite del Estado Mayor presidencial quienes empiezan a disparar a Batallón Olimpia, al ejército y a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo decía, pues, se van a seguir investigando a sí mismos en el sentido del 68, 71, pues están los halcones, ¿no?, con el general Díaz Escobar, eso está más que documentado, ¿no? Entonces, me parece interesante, tenemos que volver a escuchar esos audios, tenemos que ver también cómo están las tensiones al interior también, pues, del sector interinstitucional que está previsto en este decreto, ¿no? Y a mí sí me gustaría decir, pues, que ahí la última pieza que nos falta de entrar a este plan de acción, pues, es la Fiscalía General de la República, que es lo que decíamos, ojalá que llegue y llegue pronto. Qué fuerte. Una de las cosas que nos quedan claras es que cuando una verdad se oculta o se reprime, pues, genera muchos efectos colaterales, ¿no? Mira, tú misma, tú eres abogada, tú te hiciste abogada y después te hiciste historiadora. Está claro que tus dos carreras están determinadas por esta historia de búsqueda, ¿no? Y de desaparición y de búsqueda de la justicia. Aquí lo que nos preguntamos es hasta qué punto esta verdad que ha sido reprimida durante tantos años le ha provocado traumas profundos al país, a la nación, al Estado mexicano. ¿Hasta qué punto estas desapariciones que empiezan como operativos de Estado después derivan en otro tipo de desapariciones? Es decir, no estoy culpando a ningún organismo de provocar estas desapariciones, pero, digamos, ahí ocurrió algo muy serio porque se establece una forma, digamos, de lidiar con los contrincantes que fue, que resulta sumamente traumática. Sí, sí, querido, pues, acuérdate que además, justo lo que yo decía es que, que no, a ver, las implicaciones no pueden quedarse tampoco en que fue una orden del presidente y ya, ¿no? O sea, tenemos el caso, acuérdense, del 2002, que fue, es bien interesante, el de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, insisto, en este caso, porque nos muestra cómo, cómo estas estructuras contrainsurgentes se trasladaron a otros espacios como fue el narcotráfico, el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo. Así es. Cómo, ajá, entonces, fíjense, es bien, bien interesante cómo la contrainsurgencia no ha podido romper ese, la insurgencia sobre todo, ¿no? Insurgentes contra agentes de la DFS y esto no ha podido romper la, digamos, emerger a la opinión pública. Yo, por ejemplo, cuando veía la serie de narcos, decía, pues ahí está atrás todo la cuestión de, ¿no? De la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Especial, ¿no? Está toda la cuestión de la Dirección General de Policía y Tránsito con Durazo, ¿no? Con el negro Durazo que yo me acuerdo que cuando, cuando llovía con sol, mi abuela siempre decía, ay, están quemando con leña verde a Durazo. No sé por qué, pero siempre lo decía, ¿no? Porque además Durazo y Según Baca están implicados directamente en el caso de mi mamá. Era esta policía de tránsito, Vialidad y Tránsito. Fíjense, eso es bien, bien interesante. Quienes estamos implicados de manera directa vamos a ir rasgando por donde podemos, ¿no? No nada más fue la DFS, era lo que yo decía, no solo fue el Ejército, también la DFS, también quienes participaron de la Brigada Especial o Brigada Blanca. Me parece que justo lo doloroso que podría ser es que están emergiendo cosas que muchos pensábamos que no habían sucedido, que eran rumores, ¿no? Y entonces, como se pensaba que eran rumores, se empieza a ver el feminicidio de manera aislada, ¿no? Acuérdense, en los noventas que decían los gobernadores del PAN acá en Chihuahua, decían, no, pues es que se las llevan los novios o se las llevan por loquillas y era evidentemente algo, sí, claro, ¿no? Algo concatenado con la industrialización de la frontera con el superpoder de estas de estas estructuras policíacas militares que se trasladaron, insisto, de la contrainsurgencia hacia otros espacios. Entonces, lamentablemente, hoy la tenemos súper difícil, todos los que estamos involucrados, familiares, no familiares, gente interesada, activistas, todos la tenemos bien difícil porque imagínense cuánta capa sobre capa de impunidad tenemos que ir demoliendo para poder llegar a verdades, ¿no? Pedacitos de verdades, o sea, es realmente difícil hacerlo, ¿no? Muy, muy, muy costoso. Alicia, hace un momento comentabas sobre la FEMOS, ¿recordabas la FEMOS y decías que había sido un circo? Pero ahora mencionas este juicio que hubo en el 2002 a Quiroz Hermosillo y a Costa Chaparro que también, bueno, finalmente quedó en una cosa ahí por encimita, finalmente a Costa Chaparro incluso salió en libertad. ¿Tú crees que hay el riesgo de que ahora suceda algo parecido? Fíjate que yo no creo, Pepe, o sea, espero con todo mi corazón que no. En realidad, yo decía que los eventos que regularmente de alto impacto que se hacían en la FEMOS eran un circo, ¿no? Yo creo que por lo menos nos quedamos con las averiguaciones previas abiertas, aunque tenía razón el subsecretario de Encinas que la mayoría duerme en el sueño de los justos, ¿no? que son quienes no han tenido como el apoyo legal para seguir el litigio, ¿no? Junto con los ministerios públicos. y fíjate que creo que hay una gran diferencia entre el mecanismo para ahorrar todo el, ¿no? Diré la comisión de la verdad y la FEMOS. Primero, me parece que hay como un proceso en el que participamos diferentes actores para la constitución de la comisión, ¿no? Y justo me parece que en ese sentido no empiezan de cero tampoco incluyendo el juicio de Acosta Chaparrida y Quirós Hermosillo incluyendo el informe de la FEMOS incluyendo la Converdad el programa de presuntos desaparecidos. O sea, además la academia ha producido ya bastante material, ¿no? El periodismo. Entonces, me parece que no empiezan de cero y en realidad a mí creo que va a ser como muy importante el trabajo que ellos hagan en términos de un gran análisis de contexto, ¿no? Para ejercicios de justicia. O sea, si nosotros lo pensamos, el informe de la FEMOS, por ejemplo, es un buen informe histórico pero no impactó en nada, en nada, en las averiguaciones previas, en nada, ¿no? Y te dice alguien que conoce su averiguación previa como muy, 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 de manera muy detallada, estuvo completamente desligado. El fiscal Carrillo Prieto sobre todo le puso atención y qué bueno, ¿no? En ese sentido a dos casos que llegaron hasta los tribunales federales, ¿no? Que fue el del 68 y el del 71, pero la guerra sucia lo dejó ahí tirado, ¿no? Como un patito feo, ¿no? Y hasta el momento pues, los propios ministerios públicos me parece que no entienden lo que están buscando, ¿no? Entre paréntesis diría la poeta Irma Yodo, la hija de Víctor Yodo, ¿no? Irma Pina diría no entienden lo que están buscando porque no entienden lo que perdimos, ¿no? En realidad no entienden que estamos buscando personas desaparecidas, ¿no? Y entonces es un ejercicio ocioso, se vuelve un ejercicio ocioso para muchos de los agentes ministeriales estudiar las insurgencias, imagínense, o sea, yo le decía no, usted olvide si usted estudia a partir de que los desaparecieron, eso es lo que le corresponde, las insurgencias dejen a nosotros, los historiadores, las historiadoras, ustedes acrediten, pero además la desaparición forzada pues fue reconocida hace muy poco relativamente, ¿no? Acuérdense de nosotros casi todos, imagínense casi todos los casos en la en la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía siguen por privación ilegal de la libertad, imagínense, ¿no? Todavía no están, no se siguen como desaparición forzada, la mayoría todavía siguen como privación ilegal de la libertad, entonces, me parece, vamos muy retrasados, muy, muy retrasados, y yo no comparto el elaborar suspicacias en contra de una comisión que está haciendo todo a pasos forzados, con muchos esfuerzos, entonces, yo digo, pues esperemos, no, veamos, pensemos que esto no va a ser igual que el ejercicio anterior de la FEMOS, me parece que todavía es adelantarnos a emitir juicios porque ellos todavía están en pleno trabajo, ¿no?, de organización, de, y yo creo, yo de las cinco personas opino que son personas con alta calidad moral, profesional, comprometidos con los derechos humanos, ¿no?, o sea, a mí me parece que si esto está a marchas forzadas es evidentemente por esas enormes capas, ¿no?, como de tierra volcánica de impunidad en nuestro país. Hay un tema que, bueno, no se ha dicho tanto como yo creo que debería decirse, porque mucha gente, sobre todo la derecha en este país, considera a los militantes de la Liga 23 de septiembre como delincuentes y que se buscaron lo que encontraron y creo que no se está tomando en cuenta la situación política que existía en el momento y que los orilló a todo este grupo de jóvenes y muchos más a irse por ese lado armado. Este tema es escabroso para mucha gente y no lo entiende. ¿cómo podemos seguir trabajando con esta narrativa para que se comprenda la necesidad que tenían estos chavos que se radicalizaron no solo políticamente sino también de manera armada para entender este momento? Es como regresarnos en toda esta historia, pero creo que hay que insistir en esto, ¿no? Sí, fíjate que de repente a veces nos hace falta salirnos como de los círculos que acostumbramos y ver también esa otra parte. Yo estuve como muy varios días viendo la opinión sobre todo que viene de Monterrey, ¿no? De este ahora que murió Rosario, ¿no? Que estaba viendo los comentarios en pro y en contra y de repente hace falta llegar también a ver qué se opinan desde estos sectores. Mira, desde el 73 se está cobrando esta factura, ¿no? En el caso del intento de secuestro de Garzazada. hace unos años con el dicho de Pedro Salmerón de los jóvenes valientes y me parece que en realidad es porque aquí es donde vemos la ineficacia de la historia de bronce, ¿no? Es decir, de los buenos y de los malos, de las víctimas y los perpetradores. si no le hablamos a esas nuevas generaciones e intentamos como dibujar, reconstruir los contextos de por qué esos muchachos se armaron, no vamos a llegar como a la comprensión de qué es lo que sucedió. Justo yo por eso, yo justo por eso me parece que estudié historia, ¿no? Porque no entendía a mí en mi casa aquí en la casa materna, ¿no? En Chihuahua, pues me decían siempre que a mi mamá se la habían llevado porque era muy buena y yo decía, ¿cómo? ¿no? O sea, esto le hacen a la gente que es buena, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el mundo? Y entonces, bueno, me tuve, justo era mi pregunta muy, muy, muy elemental por qué la gente se radicaliza de manera política, ¿no? Y entonces, bueno, tuve que estudiar la experiencia de mi papá en el Frente Estudiantil Revolucionario, allá que él venía de los vikingos, luego en el Fer, luego salta a la Liga Comunista 23 de septiembre, tuve que estudiar a mi mamá, que ella venía del movimiento estudiantil, la huelga, del tecnológico aquí en Chihuahua y luego salta inmediatamente a la Liga Comunista y en realidad a mí me parece que vamos a continuar, o sea, esto no es nada, lo que pasó el 22 de junio no es nada porque es el dolor de estos partos, ¿no? O sea, no es nada de todos los juicios que se van a seguir haciendo sobre estos, sobre estos procesos, ¿no? Yo os invitaría a salirnos de esta lógica de la historia de bronce que confronta buenos, malos, ¿no? Lo que siempre hemos visto porque si no vamos a seguir con esta, eso, ¿no? Mandándole, o sea, diciendo, sí, yo apoyo a estos pero sin llegar a una comprensión de lo que sucedió en esas épocas, ¿no? En la historia reciente de nuestro país. Pues sí, pues Alicia, muchísimas gracias. Yo creo que más allá de, yo creo que es importante el comprender por qué se radicaliza la gente, pero más allá de eso, con un mínimo de humanidad, entender que ni el peor delincuente merece ser desaparecido. Sí, Pepe, yo lo decía ahorita, ¿no? Así, porque leo las cartas que le mandaban, por ejemplo, mis abuelos a los presidentes, ¿no? En este caso a López Portillo que es con quien desaparece mi mamá y entonces mi abuelo y mi abuela, mi abuelo Gil y mi abuela Alicia que fueron mis padres, ¿no? En la vida real, ellos le ponían, señor presidente, si no la entrega, ¿no? Y la pone a disposición de un juez, nosotros le aseguramos que nos haremos cargo de su defensa y, ¿no? Eso era lo que pedían las mamás y los papás de esos muchachos que fueron exterminados. Si el tema de fondo es que es la barbaridad que implica que un Estado que tiene que defender la justicia es el que la violenta de esta manera, ¿no? Sí, lamentablemente las instituciones, este tipo de instituciones en esta época, lo que quería era, evidentemente, a mi parecer, era intimidar, ¿no? Que no vuelva a haber otros brotes radicales desde jóvenes en el país. Escarmentar. Dar un ejemplo de barbaridad, terrorismo. Pues, Alicia, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de qué sucede con todo esto, con la comisión, con los archivos que se van a abrir y vamos a estar muy pendientes de que esa puerta que Alejandro Encinas comentó, efectivamente, no se vuelva a cerrar, pero que además sirva de algo que esté abierta, que no se quede abierta y que no pase nada, que sirva realmente de algo y esperamos pues platicar contigo en alguna otra ocasión y tener muchísimas buenas noticias para entonces, ¿vale? Claro que sí, encantada, encantada. Muchas gracias por la invitación, por el interés, por el respeto y por la crítica sobre todo y porque se tienen que poner ciertos elementos a la vista, ¿no? Me parece muy importante tener este tipo de discusión en la opinión pública porque justo es eso, ¿no? Compartir el proceso, responsabilizarnos del proceso todos y todas. Así es. Pues esta puerta también está abierta para ti y ojalá que se repita. Muchas gracias, señoras y señores. cuídense mucho, otro programón tremendo para compartirse. Este tema se debe de seguir discutiendo, se debe de seguir argumentando, informando y toda la cosa. Bueno, pues otra vez me queda decirles que hay nueva revista de El Chamuco y los hijos del Averno de julio y cuídense mucho, corra por ella. Bye. Bye. ¡Gracias!